Muy buenas pacasos y bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, hace unas escasas horas habéis visto el pedazo de trailer que ha hecho mi amigo Battle para Pokémon Fusion 2, eh Mañana, como ya adelantamos en el trailer, subiremos Pokémon Fusion 2, el primer capítulo a las 7 y media hora española Pero había pensado una cosa, vale, y es que los primeros capítulos suelen ser algo aburridos y como que lentos, vale Porque toca comentar toda la turrita de las reglas, que si el Lion me lo ha hecho tal, que si cual Y ahora te llevas ahí 5 minutos, 6 minutos, el principio del primer capítulo, contando tu vida y no se empieza La gente lo que quiere es que vayas directamente a la acción, vale, esa turrita se la quiere saltar Por eso mismo estoy haciendo este vídeo para comentaros toda esta turrita, la de las reglas, la de cómo conseguir el mote, la de quién ha participado en la serie, etc, etc Básicamente todo lo que tenéis que saber de Pokémon Fusion 2, así como cuándo estará la descarga y otras muchas cosas Así que, lo sé, el vídeo seguramente sea largo, pero os aconsejo verlo entero porque os interesa un montonazo En primer lugar, y creo yo que es lo más importante, tenemos que agradecer tanto a Battle como yo la ayuda de dos chicos Que, os lo prometo, sin esos dos chicos, ahora mismo no estaría haciendo este vídeo Si Pokémon Fusion 2 ha podido ser sacado tan rápido, ha sido gracias a estos dos chicos Porque la ayuda que nos han brindado ha sido impresionante, lo digo en serio Esta ayuda ha sido realizada a través de enviarnos sprites de fusiones de Pokémon fusionados, vaya Y con una calidad impresionante Estos son tanto como Kenneth Camacho como Ochistriquito Que son, en serio, son geniales, son los mejores, o sea, son súper buena gente Trabajan impresionante Kenneth es increíble, o sea, nos ha enviado un montonazo de fusiones Ochistriquito, el maldito hace incluso dibujos de las fusiones antes de hacer el spray Nos hace 20.000 millones de variantes Es que lo que os conté la semana pasada, creo que en el vídeo de Pokémon Fusion 2 De que todas las fusiones son geniales Es en gran parte gracias al trabajo que han hecho estos chavales Ya que cada fusión la cogíamos, la desmontábamos, hacíamos 20.000 variables Hasta que veamos que quedaba bien, o sea, un trabajo impresionante Y que básicamente ha sido gracias a estos dos chicos Ya que entre ellos dos y Battle han hecho todos los sprays Tenéis su Twitter en la descripción Así que me gustaría que todos al final de este vídeo Fueses a Twitter a enviarle un mensaje de apoyo, de agradecimiento Porque, como he dicho, gracias a ellos Tenéis Pokémon Fusion mañana, vaya Y por cierto, seguid aquí en Scamacho Ya que está haciendo un hack run de fusiones Pero no como el run meditata que estamos haciendo nosotros No, un hack entero con una historia nueva y todo Así que, si no queréis perderos nada acerca de su proyecto y tal Como va el desarrollo y eso Os aconsejo que lo sigáis Porque eso tiene una pintaza increíble Y de hecho, si veo que va a estar bien Que seguramente esté bien porque es el puto amo Lo subiré al canal sí o sí Por eso mismo, seguidlo para no perderos el desarrollo de su juego Como he dicho, tenéis su Twitter en la descripción Dicho esto, vamos a lo siguiente ¿En qué he trabajado yo y en qué ha trabajado Ebatel? Eso es una cosa que me gustaría comentar Bueno, yo me he encargado básicamente de todo el run hackeo O sea, todas las fusiones las he metido yo Le he cambiado los tipos, le he cambiado los nombres Le he cambiado las estadísticas Los he metido en Pokémon de ruta He arreglado un montón de sprites también Porque tenían algunos que otros más colores de lo normal O eran más grandes de los que se podían meter, etcétera, etcétera O sea, todo eso me he encargado yo Además de que he enseñado a Ebatel a hacer todo esto Y en su lugar Ebatel se ha encargado de hacer una buena tanda de sprites también Sobre todo los más importantes como son los legendarios Los iniciales ha hecho dos de ellos Ha hecho un montón de Pokémon fusionado súper guapo Que ya obviamente lo veréis en la serie Que vais a decir, oh Dios mío, qué pedazos de fusiones son estas Madre mía, cómo molan Y aparte también ha hecho el logo, la miniatura y el layout de la serie Que por cierto me gustaría comentaros una cosita De hecho la misma miniatura del trailer que habéis visto Lo ha hecho él, ese artwork impresionante que ha hecho con el logo y demás Lo ha hecho él y es brutalísimo Y quería comentaros una cosa Ebatel es un artista digital que se encarga de hacer este tipo de trabajos Como logos, layout, miniaturas y demás Y tenía hace tiempo cerradas las comisiones Pero hoy mismo los ha vuelto a abrir Así que si queréis un layout, una miniatura, un logo, lo que sea Iros a su Twitter y se lo pedís y demás Porque como he dicho ha vuelto a abrir comisiones Y para mí es el mejor en hacer layout y toda esta mierda Porque es que se le da genial y que va haciéndolo muchísimo Pero con muchísimo tiempo Así que si alguno de vosotros sois youtubers de Pokémon o lo que sea Y queréis hacer una serie y no sabéis hacer un layout De una miniatura y demás Pedírselo a él porque, o sea, es genial O sea, lo hace muy pero que muy bien Como he dicho tenéis su Twitter tanto como su canal en la descripción Vale, tercera cosita Las reglas mías de la serie En primer lugar, en el layout veréis un contador de muerte Que eso lo tenía casi siempre con grillo Y era ver quien llegaba más lejos con menos muerte ganaba Básicamente Esta vez lo vamos a hacer lo mismo Pero entre Battle y yo Solo que una cosita Battle y yo por la diferencia de horario No vamos a poder grabar en conjunto Por lo que los capítulos los tendréis por separados Cada uno en nuestro canal con nuestra serie y tal Pero el contador de muerte será una referencia Para ver quién lo está haciendo mejor en la serie Quién va ganando, etcétera, etcétera Básicamente ganaría la serie el que llegase más lejos con menos muerte O por lo contrario también puedes perder si pierdes un combate entero Es decir, si el juego no lo pasamos los dos Ganaría el que tenga menos muerte Y en su defecto si alguno de los dos perdemos un combate Pues ganaría el otro simplemente Da igual las muertes que lleves Si pierdes un combate has perdido el loque Además, aparte de todo esto Las típicas reglas que tengo yo siempre en mis loques De 10 Pokéball y 3 pociones por tienda o ciudad Si muere un Pokémon se va al PC, etcétera, etcétera Pero hay una regla súper chula para este loque Por así decirlo Y es que el inicial nunca morirá ¿Cómo es esto, Lucre? ¿Cómo es esto? ¿Vale? La cosa es que si muere el inicial Se sumará un punto al contador de muerte Pero podré seguir utilizando el inicial No morirá Pero tendré un generador de números siempre abierto Y con ese generador de números Solitaré qué Pokémon de mi equipo morirá Para hacer que el inicial sobreviva Básicamente, si se me muere el inicial Uno de mis 5 o 4 o 3 O los Pokémon que tenga en el equipo Morirá para salvar al señor inicial Que va a ser genial Básicamente, como se me muere el inicial Aleatoriamente perderé un Pokémon del equipo Y eso va a estar jodido Pero la verdad creo que puede estar gracioso Imaginaos ¿Qué tengo? Yo qué sé El inicial Y dos Pokémon Uno que es muy mierda Y uno que está muy chulo Y me toca el que está muy chulo Seguramente me toca el que está muy chulo O un pajarito Pero bueno, puede estar bastante guay De hecho, esto lo hicimos hace tiempo Con el Pokémon blanco y negro 2 Grillo y yo De que el inicial tenía trepidas o cosas así Y si moría Se moría otro aleatorio del equipo y demás Bueno, tema de los motes Los motes, como en la anterior serie que hice Van a ser fusionados o chipeados Como queráis decirlo Y básicamente Cogeré dos suscriptores Por ejemplo Si uno se llama Antonio Y otro se llama Juanita Pues el nombre del mote Será Antita O yo que sé Algo así ¿Me entendéis? Básicamente para poneros más motes a vosotros O sea que En vez de poner el de un suscriptor Lo estoy poniendo el de dos Entonces tenéis muchas más probabilidades De tener el mote en la serie Y esta vez vamos a hacer una cosa Ebatel y yo Para que haya más Digamos Relación entre ambas series Es que Cogeré un comentario De mi último capítulo Y un comentario de su último capítulo Por lo que Cuanto más comentéis En los últimos capítulos Pues más posibilidades tendréis De conseguir el mote Básicamente Cogeré un comentario De mi último capítulo Y otro del de Battle Ya esos dos los fusiono Y ya tendréis un mote nuevo Eso sí Tendréis que dejar un buen like Al vídeo y estar suscritos A los canales En cuanto a las reglas Como iba diciendo antes Las tendréis todas en la descripción En todos los capítulos Así que si alguna vez Os perdéis o lo que sea Iros a la descripción Que tendréis siempre las reglas Del Pokémon Fusión 2 Por último voy a hablar Un poco de la serie en sí De el juego O sea que diferencias hay Entre el juego de Battle Y el mío Porque hay bastantes diferencias Es que podría decirse Que es casi un juego nuevo El Battle va a subir El Pokémon Gold Fusión Y yo voy a subir El Pokémon Silver Fusión Y hay bastantes cambios Entre una run y en otra Empezamos con la primera diferencia Todos los Pokémon de ruta Tanto los de Battle Como los míos Son diferentes O sea Él ha cambiado los suyos Yo he cambiado los míos Entonces en la primera ruta A mí me puede salir Yo que sé Un Pidgey fusionado con yo que sé Y al Battle Le puede salir otro Pokémon Perfectamente Los entrenadores también Van a tener un randomizado Completamente diferente Y aparte Los movimientos también Tendrán un randomizado diferente O sea que mi Pidgey fusionado Con un Caterpie Tendrá otros ataques Que el Pidgey fusionado Con Caterpie de Battle Básicamente Tanto su juego como el mío Solo comparten Por así decirlo Las fusiones Los demás Es todo diferente Y hablando de fusiones Hay hasta el momento 100 fusiones ya metidas en el juego 100 fusiones Lugre Sí Exactamente las mismas Que habían en el Pokémon Fusión 1 Y ya está Desde el momento O sea Desde el minuto 1 Están ya en el juego ¿Por qué? Porque tenemos planeado Meter incluso 200 fusiones En este juego O sea El doble De lo que había en el Pokémon Fusión 1 Y con una calidad Y de todo Muchísimo mejor Que el Pokémon Fusión 1 Por eso digo Que va a ser mejor Que el Pokémon Fusión 1 Sinceramente La run Por lo menos El juego en sí Pokémon Fusión 2 Va a ser mejor Que Pokémon Fusión 1 La serie No tengo ni idea Depende de la suerte Y demás que tenga Pero realmente Pienso que Como Pokémon Fusión 1 No va a haber nada Porque éramos entre Grillo y yo Y Grillo y yo Nos combinábamos De una forma impresionante Teníamos un feeling impresionante Comentábamos los dos Genial Nos compenetrábamos un montón Y va a ser jodido Pero voy a intentarlo Yo voy a dar lo máximo de mí Para haceros pasar un buen rato Así que Todo el mundo sube Una serie individual ¿Por qué? Yo no puedo O sea Tengo muchísima experiencia Y creo que Creo que lo puedo llevar bien Vaya Aparte va a ser mejor Que Pokémon Fusión 1 Porque en Pokémon Fusión 1 Trabajamos Grillo y yo En esta serie Estamos trabajando El doble Cuatro personas Y encima Gente que sabe Espiritear de una forma impresionante Y bueno No tengo nada más que decir Espero que apoyéis La serie a muerte Con likeazos Con comentario Con todo Que estéis suscritos Al canal de Battle Y al mío Para no perderos Ningún capítulo Y nos vemos mañana En el primer capítulo De Pokémon Fusión 2 Para escoger a mi inicial ¿Cuál cogeré? Cindaquil, Tototail O Chicorita Fusionado Ahora sí Si os ha gustado el vídeo Dejad un buen decaso Suscribíos al canal Si no queréis perderos El Pokémon Fusión 2 Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós pa'caso